Para esta celebración, ya lo hace Felipe Nasser, el hombre de Brasil que es el tester del equipo Williams. Allí llega Joylon Palmer, ganador de una de las competencias en Bahrein en el arranque de la temporada. Y este es Jonito Checotto, allí está el de Venezuela, el latinoamericano, ganador de la prueba en la parte central. En lo más alto del podio llega ahora el momento del himno en honor al ganador, lo escuchamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deimón. Muy bien, así el himno de Venezuela para Jonito Checotto y Juan Fossaloli con más protagonistas. Estás con Julián Leal, Juan Contanos, te escuchamos. Sí, así, vamos rápido con Julián antes que hablen los protagonistas, el ganador. Julián, te decía, el equipo debería estar contento, así que hicieron una buena carrera, querías estar un poco más arriba, pero el cuarto lugar es muy bueno. Sí, obviamente estamos muy contentos por el resultado que logramos también como equipo. Gracias por ver el video.